Agentes de la Policía Nacional, acompañados del Ministerio Público, realizaron un allanamiento la noche de este lunes en una residencia ubicada en la urbanización Los Maestros. Durante la pesquisa realizada específicamente en la casa número 9 de la calle principal, fueron descomisadas dos armas de fuego, cinco cargadores y decenas de municiones. El allanamiento forma parte de las investigaciones que se están realizando para dar con el paradero de los responsables de la muerte a tiros de los jóvenes Ranfiel Jiménez, Jenier Tejada y Jacob Tejada, este último de dos años de edad, en un hecho ocurrido en una barbería ubicada en el sector Los Cuatro Viento, la mañana de ayer. Al momento de la pesquisa, la vivienda se encontraba deshabitada, hasta el momento las autoridades no han revelado el nombre de los residentes de la vivienda. NTN, Arismo Endil Antigua